Hola hola, bienvenidos a mi canal, hoy te traigo este maquillaje súper elegante y como se mira un súper romántico, bueno así le diría yo porque tiene tonos rositas y sin más palabras comencemos con este vídeo. Bueno, pues lo primero que voy a estar haciendo es que voy a estar poniendo este corrector de la marca de Maybelline, lo estoy poniendo en mi párpado y luego lo voy a estar difuminando con esta brochita plana por todo mi párpado y ya que tengo aplicado todo el corrector voy a estar utilizando una esponjita de estas que son como de quesito para quitar el exceso y la paleta que voy a estar utilizando va a ser esta de la marca de Revolution Cosmetics se llama Shops, algo así, no sé pronunciar muy bien nombres y estos son los colores que tiene y yo voy a estar empezando por este rosadito que lo voy a estar aplicando lo que es aquí en la cuenca a toquecitos agarro de pequeñas cantidades y luego lo voy a estar difuminando y luego lo voy a estar en la cuenca a toquecitos el segundo color que voy a estar utilizando va a ser este tono negro y este lo voy a estar aplicando lo que es en mi cuenca también a toquecitos y lo voy a estar difuminando con la otra sombra bueno sigo difuminando y estoy agarrando de poquito producto agarro nuevamente la otra brochita y tomo un poquito de la sombra rosadita y difuminando un poquito ese negro para que no se note la división de los colores y se mire como una transacción de colores ahora voy a estar utilizando este corrector de la marca de ELLE lo voy a estar poniendo en mi mano y con un pincelito así súper 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 pero súper finito voy a estar haciendo lo que es mi bueno sigo con el arco y 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 lo hago así es bueno ya que tengo marcado lo que voy a hacer es que con un hisopo voy a estar quitando el exceso de sombras y voy a estar rellenando con el mismo corrector ahorita regreso bueno pues ya aplique el corrector y quite el exceso de sombra ahora para pedir el párpado para el castro y voy a estar agarrando este que es como es un rosita satin y lo voy a estar poniendo a toquecitos y 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 bueno pues y ahora voy a estar utilizando lo que son estas lentejuelitas rositas y este delineador de briquitos rositas este es de la marca de las flash y las lentejuelas las conseguí en ebay voy a estarlas aplicando lo que es en mi párpado móvil bueno ahí donde puse lo que es el donde hice mi con mi corrector y voy a estarle poniendo con este primero con este delineador por todo el párpado y voy a estar agarrando las lentejuelas y y y y y yo no estoy siguiendo ningún orden ni nada yo estoy poniendo y 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 pues ya que puse las lentejuelas voy a estar delineando el arco como en el otro ojo y 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 de pestañas voy a estar utilizando estas de la marca de kids estas nomas dice chic 3d estas las que voy a estar utilizando bueno pues ahora si voy a estar aplicando mi pestañita y y y y y y haciendo lo que falta de estar poniendo mi base mi primer y todo para luego venir y terminar los ojos ahorita regreso bueno pues voy a seguir con perdón cuando de mis ojos y para eso voy a estar utilizando este café no quiero utilizar el negro porque se va a ver demasiado cargado y esto lo voy a estar utilizando y lo más pegadito y ahí mismo voy a estar utilizando este rosita para difuminarlo bueno pues ya que he terminado con lo demás de mi rostro voy a estar utilizando estos iluminadores de tarte y voy a estar agarrando este que es el más clarito y lo voy a estar poniendo en mi cumbro y de este mismo lo voy a estar aplicando lo que es en el lagrimal de mi ojo y también aquí en la puntita de mi nariz y en el arco de mi labio y de labial voy a estar utilizando este casito de NYX no me acuerdo ya que nombre es ya está viejito bueno pues este es el resultado del maquillaje espero que les haya gustado si te gustó por favor regálame un dedito arriba deja tu comentario y siendo por aquí te invito a que te suscribas a este canal y de aquí nos vemos hasta la próxima y bye bye y 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